los ejercicios air defender 2023 han sido las maniobras aéreas más multitudinarias en toda la historia de la coalición que se han realizado sobre los cielos de la alianza atlántica en las que han participado nada menos que 250 aeronaves de todo tipo de los cuales 190 eran casas junto con los aparatos han sido desplegados un total de 10.000 soldados de 25 países de la gota estos ejercicios han durado 10 días y la magnitud de su contingente ha obligado a desviar alrededor de 800 vuelos durante el transcurso de las operaciones que se han llevado a cabo en diferentes secciones del cielo alemán dividido en sector norte sur y sector este y se han dispuesto seis bases a lo largo de toda la geografía germana para uso exclusivo de los escuadrones haciendo una breve enumeración citando algunas características abrimos con el sector de logística aérea donde encontramos el primero de los tres ejemplares turbo hélice se trata de los c27 spartan de origen italiano un avión de transporte compacto con unas medidas establecidas en los 23 metros de largo 9,6 de alto 29 de envergadura y 30 toneladas y media al despegue y su bodega puede embarcar 34 pasajeros 21 heridos en camilla o 5.000 kilos de carga paletizada o vehículos ligeros siguiendo en el mismo ámbito se encuentra el célebre hércules norteamericano uno de los modelos de transporte aéreo más extendidos del mundo el c130 j pasa a medir 35 metros de largo 12 de alto 40 de envergadura y su lastre máximo al despegue se establece en 74 toneladas su bodega tiene capacidad para 92 soldados o 64 paracaidistas vehículos de combate sobre ruedas o helicópteros utilitarios el hércules variante j tiene un coste de 46 millones de euros pasando al último representante turbo hélice nos detenemos en el a400 m del consorcio europeo airbus sus medidas se sitúan en los 45 metros de largo 15 de alto 42 de envergadura y su peso máximo al despegue está nada menos que las 141 toneladas su compartimento de carga ofrece espacio suficiente para 116 soldados o paracaidistas y 36 camillas en versión de transporte medicalizado puede embarcar también un helicóptero medio pesado incluido el chinú o vehículos de combate de infantería el a400 m tiene un coste por unidad de 152 millones de euros cerrando el departamento de transporte aéreo nos encontramos al c17 glob master 3 de boeing único avión de transporte equipado con turbo reactores en participar en los ejercicios es un modelo de 53 metros de largo 17 de alto 52 envergadura y puede poner en el aire un lastre total de 265 toneladas lo que deja por detrás a todos los modelos de su rol que vimos con anterioridad tanto en talla como en peso su bodega puede embarcar 102 militares tanto soldados o paracaidistas o 54 pacientes en cuanto a vehículos acepta tres blindados striker un tanque abrams o tres helicópteros black hawk este colosal de la logística aérea cuesta por unidad 340 millones de euros en año fiscal corriente los caballos de batalla de esta operación han corrido a cargo de una variada lista de aparatos por ejemplo los reactores de ataque a tierra a 10 thunderbolt 2 un modelo que despega con un peso total de 23 mil kilos su velocidad punta no es muy elevada establecida en los 675 kilómetros por hora el eje central de este caza es su cañón giratorio que resulta de basador contra vehículos blindados artillería de cohetes o todo tipo de helicópteros además puede ser armado con misiles contra carro y antiaéreos los a 10 se construyeron entre 1972 y 1984 con un coste corriente 17 millones de euros siguiendo el despliegue se encuentra el saab grippen el mejor caza polivalente en relación coste de mantenimiento capacidades producido por industria sueca con un coste por unidad nueva de 49 millones de euros el grippen es un diseño compacto con un peso máximo al despegue de 14 mil kilos disponiendo de 8 puntos de anclaje para armas con un motor más polivalente puede alcanzar velocidades máximas de 2.400 kilómetros hora puede dirigir sus armas contra objetivos en tierra o superficie además de un cañón mauser 27 pasando otro reactor de la coalición encontramos los f-16 estadounidense un caza monomotor de largo alcance como el anterior aunque con disposición al ar claramente diferente pudiendo poner en el aire 16 mil 800 kilos máximos con 9 soportes para armas iguala al grippen en velocidad con una marca cercana a match 2 y dispone de fijaciones para acoplar hasta 8 misiles o cohetes junto con un arma principal rotatoria vulcan llegando al último reactor monomotor del despliegue también nos detendremos a la aeronave más actual de estos ejercicios el f-35 lining 2 correspondiente a la versión a de despliegue y aterrizaje convencional un caza valorado en 100 millones de euros siendo su fuerte las capacidades furtivas que ofrece el diseño en algunos aspectos de misión alcanza velocidades límite de alrededor de 1900 kilómetros por hora y puede poner en el aire 31 mil kilos incorporando soportes para 10 misiles cuatro de ellos en sus bodegas internas para aportar las dotes de furtividad de este aparato como arma secundaria dispone de un cañón giratorio gau equalizer entrando ya en los cazabombarderos bimotor abre la lista el f-18 hornet des moines es un caza polivalente naval todo tiempo el primer avión táctico diseñado para llevar a cabo misiones aire aire y aire tierra que alza el vuelo con 25 mil 400 kilos de lastre como tope con 8 elementos de porte para armas junto con el mismo cañón vulcán que vimos con anterioridad en altitud puede transitar a máximos de 2200 kilómetros hora aunque por lo que realmente destaca este diseño es por su elevado alcance el f-18 fue construido en la década de los 80 con un coste de producción por unidad equivalente a 40 millones de dólares corrientes ha sido acompañado en estos ejercicios por su gemelo el growler variante especializada que agrupa todas las capacidades de guerra electrónica que ostenta la plataforma f-18 continuando en el árbol tecnológico norteamericano también se ha desplazado a estos ejercicios el laureado f-15 eagle un modelo contemporáneo del f-18 que pertenece a la anterior generación de casas de supremacía aérea producida en eeuu arrojando un coste unitario de 50,4 millones de euros corrientes su grupo motriz doble posibilita un despegue con hasta 31 toneladas de peso y acoplar nueve elementos lanzables en cada uno de sus anclajes su pareja de turbo reactores impulsa el caza hasta unos vertiginosos 3.017 kilómetros por hora lo que le sitúa como el avión a reacción más rápido de todo el despegue cerrando el desglose clausura la lista el eurofighter tifón el reactor más moderno producido hasta el momento por la industria europea en su consorcio se trata de un modelo multi roll en ala delta que junto con un elevado aprovechamiento estructural cuenta con 11 puntos de anclaje en total más su cañón principal pudiendo poner en el aire un auténtico arsenal que se traduce en un peso máximo al despegue de 23,5 toneladas menos cargado y en altitud puede alcanzar los 2.900 kilómetros por hora a máxima potencia en sus dos reactores más moderno que lo que hemos visto justo antes el precio del eurofighter que aún se sigue produciendo se sitúa alrededor de 110 millones la unidad para el abastecimiento de esta flota de combate han participado las maniobras dos modelos de reaprovisionadores en vuelo el kc-135 strato tanker y el kc-46 pegasus el primero ligeramente más pequeño y para el rastreo aéreo han prestado servicio aviones boeing e3 de vigilancia aero transportada a continuación haremos una ruta desde el sur hasta el norte deteniéndonos en cada una de esas instalaciones desde las que se han desplegado las misiones de esas maniobras aéreas sin precedentes el trayecto comienza en baviera en la base aérea del expel que alberga la presencia de a 10 norteamericanos de ataque a tierra y casas multimisión f-16 griegos un poco más al norte en la localidad bávara de noiburg se encontraban apostados en esa base aérea 3 eurofighter del ejército de aire de españa provenientes del ala 14 cerca de la frontera con bélgica las instalaciones de spandalen acogían una dupla de casas f-35 y f-16 de la fuerza aérea de los eeuu quien un poco más al norte en gaillen kirchen ha trasladado su flota de reabastecimiento a un vuelo formadas por los kc-46 y 135 además de la avión de alerta temprana de la otan que también ha desplegado desde esa ubicación en los campos de nueva sajonia estacionados en la base de bunstorf se han situado los modelos de transporte aéreo c-27 de la fuerza aérea rumana c-130 y c-17 procedentes de eeuu el complejo aéreo de hong ha acogido la mayor cantidad de reactores de combate habiendo despegado desde este aeródromo militar casas a 10 f-15 16 de la fuerza aérea y f-18 finlandeses lo que constituye el primer despliegue de este país como miembro de la coalición acompañados de gripens húngaros y tifones de la real fuerza aérea británica los air defender 2023 han suscitado cierta controversia incluso dentro de los países conformantes del grupo tanto por la fecha como por las magnitudes del despliegue al que se han relacionado estrechamente con la invasión emprendida por rusia contra ucrania pero según lo manifestado por el teniente general al mando de los ejercicios la otan no lleva a cabo estas maniobras contra ningún país ni grupo de países en específico sino que las realiza para posibilitar en caso de ataque contra la alianza una cohesión y organización entre los diferentes países miembros de la coalición y poder administrar de forma rápida y fluida un despliegue de grandes cantidades de medios tan dispares y dispersos entre todo el territorio que abarca la otan dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido a no saber en los comentarios qué opinas sobre este despliegue de alianza atlántica y qué datos más conoces sobre las aeronaves que han participado en ellos nos vemos en el próximo vídeo con más tecnología de defensa y ciencias geostratégicas